Cuando hablábamos de los grupos huarochiranos, nos quedamos en que ellos manejan realmente un público masivo. Es un éxito desde otro género, desde otro punto de vista, con un público que realmente los hace ser grupos exitosos. Sí, un público muy numeroso y muy fiel a la música tradicional huarochirana. Un estilo que después se convirtió en un boom, porque lo pedían en la sierra, en el sur, en el norte, no sé, tuvo bastante época. Ahora creo que se ha pagado un poquito, pero tuvo su época de oro. A propósito de eso, maestro, aprovecho para preguntarle sobre este concepto que comprende los musicales exactamente. Porque hasta hace unos cuantos años, cuando yo recién empezaba a hacer la investigación de la música tropical, escuchaba a ciertas personas decir que la cumbia peruana se origina con los demonios de Bambamarca o que se refería a personajes que habían hecho cumbia por el hecho de manejar justamente la percusión. Pero yo he hecho otro descubrimiento, ¿no?, a raíz de que hago estas entrevistas, converso con muchos músicos y uno de ellos me indicaba que por la referencia y me mostró la prueba de una publicación que data mucho antes de los destellos, a quienes se les atribuye exactamente la agrupación los yungas, quienes hicieron cumbia mucho antes que los destellos. Ah, sí. Así es. Entonces, ¿qué opina de estas versiones con referente a cuándo nació la cumbia? A ver, este... A un detalle que... Búlida dijo los demonios. Había un grupo que se llama los demonios del Corocochay. Sí, es cierto. Por la chichera, ¿no? Y grabaron el tema la chichera. Si le escuché, era algo bien incipiente, hasta rústico, porque era... sonaba... Era con saxo, por supuesto, pero era muy bailable, muy pegajoso. Y yo recuerdo que, por ejemplo, acá abajo, siempre de mi madre, que en paz descanse, tenía su negocio y tenía su rockola. Ahí en Bondi también había rockolas en ese tiempo. Y la gente, cuando pedía... Como la música era pegajosa, había pegado por las radios en ese tiempo, no pedían, este... Ponme la chichera, sino ponme la chicha, decían. Y yo asumo, ¿no? Con una teoría muy particular mía, que por lo menos por acá se le pone ese apodo de chicha, debido a la... es un diminutivo de la chichera que era en ese tiempo. Porque yo sí escuchaba que... Esa chicha suena bonita, la chicha, ¿verdad? Ponme la chicha, chicha. Es una alusión a ese tema. José Patrizo. Muchos dicen que él fue el creador de la cumbia. Algunos que apoyan esa teoría. Sí, bueno, yo creo que ha sido así. Creo que ha sido así. Es más, creo que después de ellos ya vinieron los pacharacos, ¿no es decir? Con Freddy Sendi. Y ya por ahí vienen los yungas. Pero no exactamente, creo, los yungas no fueron los creadores, sino de más atrás viene la cosa. ¿Por el ritmo? Por el ritmo. Es un ritmo... Escúchelo, la chichera de los yungas. Es un pegajoso. He escuchado que ahora lo han regrabado, pero veían más sofisticado. Pero al comienzo era así, bien rústico, bien a lo bruto que... Pero lo escuchaba usted y le candilaban una. Porque cumbia, en el concepto popular, es tropical, ¿no es cierto? Es tropical. Y lo que hicieron los demonios de Corocoyay fue tropical. Es tropical, definitivamente, definitivamente. Ellos hacían más folclor guaynos, pero por ahí también me imagino yo que ya se escuchaba la sonora matancera acá, trataron de emular algo parecido y pues le salió ese tema. Porque la sonora matancera es de finales de los 40. Claro. 40, 43, 45, sí. Y tengo otra referencia que es de Carmencita Lara. Ella interpretó cumbia para Carmencita, pero con acordeón. Y era de la época. Sí. Entonces, yo creo que al final en diferentes regiones se hizo el género tropical. Sí, sí, sí. Creo que a los finales, sacando un poquito de ya, y bueno, creo que se formó el estilo este de cumbia tropical peruana, ¿no? Porque ahora definitivamente tiene un sello propio la cumbia tropical peruana. Tanto es así y tanto éxito tiene que lograr, lo regraban en Colombia, en Argentina, en Chile, en otros países. A partir de la guitarra eléctrica, ¿no? Sí, sí, sí. La conformación de las tres guitarras, primera, segunda y bajo. Y bajo, ¿no? Como que le dio, creo yo, definitivamente otro estilo. Sí, claro. Se pensó bien, no sé cómo gustó a la gente. Pero usted ha sido testigo de eso. Claro, claro. Porque, ¿se acuerda cuando hablábamos de la música criolla, del roce que usted tuvo con los músicos de Barrios Altos? Sí. Y en eso usted escuchó a los destellos. La verdad es que yo sí había escuchado a los destellos bastante. Pero ellos, no desmerezco nada con este excelente músico, creador, una capacidad increíble para tocar la guitarra. Pero el primer tema que escuché, creo que fue La Ardillita, El Avispón. Eran de Hugo Blanco, de, ¿cómo se llama? De Enrique León. Ya. Tuvimos, escuchaba, en los cines, antes siempre ponían, antes de proyectar la película, una música de Enrique León, y ponía la música de Tulio Enrique León, o Diego Blanco. Y ahí era La Ardillita y El Avispón. Sí, sí. La magia que Enrique León tuvo, pues, de regravar una guitarra de doce cuerdas, creo. Porque al revés era eso, ¿no? Sí. La Ardillita y La Ardillita. Sí, y creo que más pegó con la versión de Enrique León, muy bueno. Él en el camino fue descubriendo, fue potenciándose, ¿no? Más, ¿no? Así es. Porque ya sacar El Marcianito. Ya, después nadie lo paró. El Pacífico. El propio hizo sus cosas. Cuando el preso sale no sé qué y así. El Marcianito, el muellequito bailarín, hace un montón de cosas. Descarga. Y acá, cada cosa que tocaba, interpretaba o se inspiraba, pues, era una mina, una fuente de alegría para la gente. Muy pegajosa, muy pegajosa. Y pensar que él también venía del acervo criollo. Claro, del folclore y del acervo criollo. Porque había trabajado con Pastorita Guaracina. También había trabajado con Pastorita Guaracina, con un grupo criollo también, un trío. Como un grupo criollo. Sí. Es interesante, Maestro.